Vamos en este ejercicio a resolver este problema que nos dan y es una ecuación exponencial logarítmica. Fíjense que la base es x y el exponente también contiene la variable x, o sea es exponencial, pero el exponente es un logaritmo. Y dice así, x elevado al logaritmo de x se iguala al número Euler elevado a la 4. Buscar el valor de las x que satisface la ecuación o los valores que la satisface. Como esta ecuación es exponencial logarítmica y aparece la variable, tanto en el exponente como en la base, entonces vamos a recordar nuevamente la propiedad que la utilizamos mucho en las ecuaciones, que nos permite transponer el exponente delante de la base. Cuando tenemos entonces en este caso, por ejemplo, L o E logaritmo en base A de una potencia, B a la C. Si tenemos logaritmo en una potencia, es el exponente por el logaritmo de la base de la potencia sobre la base. Es decir, que el exponente pasa multiplicando delante del logaritmo. ¿En qué podemos hacer entonces? Aplicar logaritmo en los miembros para que me quede entonces ese logaritmo en el exponente. Y nos quedaría indicada en esta posición entonces. Nos quedaría logaritmo Ln de x elevado a Ln de x igual. Y entonces, para que no se altere la ecuación, también en el mismo derecho aplicamos logaritmo. Entonces, ya tenemos aquí el logaritmo de base Euler en base A del exponente C. Pasamos el exponente delante y nos quedaría entonces Ln de x por este exponente, repito, pasa multiplicando delante por la base que sería el logaritmo de x. Igual, aquí hacemos lo mismo, transponemos el exponente multiplicando por el logaritmo de E. Y aquí puedo aplicar la propiedad del producto, son dos términos iguales, logaritmo de x por logaritmo de x. Como se repite, el término se escribe como el logaritmo de x elevado al cuadrado. Igual, el logaritmo de Euler es 1, porque la base es Euler. Y eso nos quedaría 4 multiplicado por 1. Y esto nos daría entonces, logaritmo de x elevado al cuadrado igual a 4. Quiere decir, buscar los valores de la x tal que el logaritmo elevado al cuadrado sea igual a 4. Recuerden que aquí la x del logaritmo debe ser mayor que 0. Quiere decir, la x no puede ser ni 0 ni negativo, pero puede ser entre 0 y 1 y ser una fracción. Entonces, como queda el logaritmo de x, vamos entonces a despejar aquí, aplicando raíz cuadrada más miembros, porque este logaritmo va a ser, en este caso, va a ser mayor en este caso, y nos quedaría el logaritmo de x igual a más menos la raíz de 4. Nos quedaría el logaritmo de x igual a más menos, esta raíz es exacta, que es igual a 12. Y entonces aplico la definición del logaritmo. ¿Qué me dice la definición? Logaritmo en base a de b es igual a un cierto c, esto equivale a decir que la base, que es a elevado a c, se igual a b. Que si b en este caso sería para nosotros x. x sería entonces la base, que sería Euler, sería la base elevado a la respuesta, que sería más menos 2. Y aquí tengo dos respuestas. Una sería x1 igual a e elevado a 2 positivos, y la otra sería x2 igual a e elevado al exponente negativo. Esta sería una respuesta, porque este valor es positivo, es mayor que 0. Y este valor, como tengo una potencia exponente, en este caso negativo, sería 1 sobre e elevado al cuadrado. Y aquí obtengo las dos soluciones de esta ecuación exponencial logarítmica. 1 sobre e al cuadrado y e elevado al cuadrado. Espero que les haya entendido, les haya gustado, les sirvan sus estudios. Muchas gracias, suscríbanse, nos vemos en nuestro próximo video.